Para la selección, la selección no juega mal. No, no está jugando mal. Lo único que falta es ganar. Bueno, mete gol. La selección es como una mujer bonita que tiene, que económicamente está bien. Pero camina raro. No. Bonita pero camina raro. No, no. Pero es bonita. Es bonita, tiene todo, pero no consigue novio. No consigue pareja. Oye, ¿por qué hay mujeres? Yo conozco un montón de amigas mías que son bonitas y que no son amigas mías, pero son bonitas. Y no tiene novio. Exacto, ¿cómo quién? Me va a meter en problemas. Oye, acaba de tener una cáscara que es peor que la que le tienen a Pajardo. Me va a meter en problemas. Pero es verdad. Es verdad. Porque a lo mejor, mira, ayer casualmente estaba viendo un podcast de afuera de unas mujeres, ¿no? Y a mí, y lo voy a decir aquí, la palabra empoderamiento me tiene cabreito. Digo, mujer empoderada. ¿Qué es una mujer empoderada? Porque una mujer... Sí, exacto. Esa palabra es chica porque yo soy una mujer empoderada. ¿Empoderada a qué? ¿En qué? O sea, si tú estudias y estás bien y vaina no sé qué que todo lo otro... O sea, ¿cuál es la diferencia entre una mujer que trabaja, que cuida a sus hijos, que ama de casa? Esa no está empoderada. Empoderada. Dícese, mujer empoderada, dícese de aquella mujer que tiene la tenacidad y se llena de valor para afrontar la vida a pesar de sus supuestos limitantes y se atreve a hacer lo que también los hombres hacen. Supuestamente, según la definición de feministas... O sea, que si ella entra a un baño y orina para estar empoderada. Está empoderada. Una mujer empoderada porque mea para... Madre, padre. Sí. Y no hay madre, padre. No, 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 yo digo... Que uno diga, yo soy padre, madre. Exacto. No hay madre, padre. Pero ellos son padre, padre. Siento que se han quedado en ese... Mamá luchona. Yo no sé quién puso esa vaina de empoderamiento y vaina, no sé qué. Se han quedado en esa vaina y de ahí no salen. Pero cuando tú ves, como tú explicaste ahorita, estas mujeres que tienen todo y no consiguen pareja. Pero es porque sus estándares ya son otros. Ah, estaba viendo en el programa donde está Damaris López, que están hablando sobre ese tema, que a ella le es difícil conseguir pareja ahorita porque está empoderada, es una mujer que no sé qué, que todo el otro. Yo no, 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 no. No te resulta difícil encontrar pareja porque estás empoderada. No te resulta... No. Que no te encuentran. No te encuentran. No te encuentran. No te encuentran. Entonces, y esto lo voy a decir con mucho respeto. O sea, la mujer profesional y que no encuentro pareja y se mete en Tinder para buscar pareja, fracasó como mujer. Sí, sí. ¿Qué tú haces buscando en Tinder? En Tinder. No es que te quiera una relación seria en Tinder. En serio. Entonces es como si tú vas a un supermercado a comprar o a un almacén a comprar. Porque te metes a ver qué tiene la persona. Y el hombre, te voy a ser sincero, yo no conozco ni el Tinder. Pero el hombre que está en Tinder, ¿tú crees que el hombre que está en Tinder está buscando una relación seria? No, es que no se busca una relación seria. Sería en Tinder. Exacto. Ni en una discoteca. Exacto. Estamos en el Riston de Tinder. Y el de Tinder. Y que no, voy a salir de que salga a la discoteca para que encuentres a alguien. ¿Qué vas a hacer tú buscando en una discoteca? En una discoteca no, exacto. Exactamente. Algo serio. Ahí está en Tinder. Eso es en el Tinder. Sí, está otro día. Está otro día. Está otro día. Exactamente. Entonces, si tú estás buscando una relación para establecer algo serio, en Tinder no la vas a encontrar. Si no la vas a encontrar, en tu radioacción, cambia radioacción. Comienza a hacer otras cosas que no hacía. Ve a jugar a pádel. Bueno, ahí tú. Por lo menos te vas a encontrar un amigo que te hable de ropa. Sí. Ay, Manny. Mana, esos tacones combinan con la pala. Por lo menos vas a encontrar un amigo que te oiga, que te escuche. Un amigo.